Para el canal de YouTube Me explico Y eso por eso estoy practicando Pero quiero aprender Porque yo he visto en YouTubers Dibujantes que no tienen Tantos likes y suscriptores Porque no Casi nadie Casi todos están en los videojuegos Haciendo cosas que les dañan el cerebro Y no están Haciendo algo creativo Como esto Yo estoy haciendo algo creativo Algo que te entretenga Y que sea bueno Por eso Yo he visto ahí en YouTubers Que Que no tienen like Porque casi nadie es dibujante Y yo estoy compartiendo esto para que Si tú puedes, tú puedes hacerlo Para dibujar Yo estoy aprendiendo para dibujar ¿Me explico? Así que Gracias Ya, pares Ya terminé de remarcarlo O delinearlo O repasarlo Como Digan ustedes Algo Informarle algo Si ustedes están utilizando pluma Algunos de ustedes Este Porque el marcador se seca rápido Porque el marcador se seca rápido Y la pluma No se seca Rápido Tienen Si ya lo terminamos De remarcar No No Luego Luego le borren Los trazos a lápiz Que ya no necesitamos Porque Si no se va a manchonear Tienen que esperar Como Media hora 40 minutos Hasta que se seque Toda la pluma Y ya después Con una Goma Lento Lento Les vas Borrando Todos los trazos a lápiz Que quedaron Anteriormente ¿Si me explico? Bueno Ya que terminamos De borrar Vamos a pasar A colorear Los que Colores que debes Ocupar Vamos Va a ser El verde Bueno Verde Lima Verde Jade Y verde Pero Si no tienes Tanta variedad De colores Como la mía Que es de 36 Piezas Solo Ocupa Un color Verde Que sea fuerte O verde Que sea claro Y si solo Tienes un color verde Ahorita que Diga Como colorear Apretamos Fuerte Para las sombras Y leve Para lo demás ¿Me explico? Pero si Tienen Variedad De colores Verde Lima Verde Y verde Jade Tenemos que hacer El azul verde Aquí está El azul verde También lo vamos A ocupar Tienes un exaggerated